¡Vamos con las palmas, iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos! La hermosa gracia vino Jesús a dar Más alta que los cielos, más honda que la mar Más grande que mis culpas, clavadas en la cruz Es la maravillosa gracia de Jesús Inefable es la divina gracia Es inmensurable cual la mar Fuente preciosa para el pecado Perdonando todos mis pecados Cristo me limpió de mi maldad Alabar es su dulce nombre por la eternidad Maravillosa gracia, gracia de compasión Gracia que sacia el alma Con plena salvación Gracia que lleva al cielo Gracia de paz y luz Es la maravillosa gracia Gracia de Jesús Inefable es la divina gracia Es inmensurable cual la mar Fuente preciosa para el pecado Perdonando todos mis pecados Perdonando todos mis pecados Y son el limpio de mi maldad Alabar es su dulce nombre por la eternidad Eso sí, con alegría Cantamos para nuestro Dios Maravillosa gracia que el Señor vino a dar Maravillosa gracia Llama con dulce voz Llámanos a ser hechos Hijos de nuestro Dios Colma de su consuelo Nos llena de virtud Es la maravillosa gracia De Jesús Inefable Inefable es la divina gracia Es inmensurable cual la mar Fuente preciosa Para el pecador El pecador Perdonando todos mis pecados Y son el limpio de mi maldad Alabar es su dulce nombre por la eternidad Amén Amén